El peligro en la calle no quiero ni petar Tengo de vuelta ni cuidado, todo de vuelta Para el fuego al lado no soy un animal Es el peligro que domina sin piedad El peligro en la calle no quiero ni petar Tengo de vuelta ni cuidado, todo de vuelta Para el fuego al lado no soy un animal Es el peligro que domina sin piedad El peligro en la calle no quiero ni petar No pides para atrás, ya te quedarás Fuego de la vida, tú no te dejarás Matando con su herencia, sólo te tirás No pides para atrás, ya te quedarás No pides para atrás, ya te quedarás No pides para atrás, ya te quedarás